Los periodistas Esta vez la anécdota Parte con una cita De Lope de Vega Fernán Gómez de Guzmán Era el comendador De la orden de Calatrava En Fuente Ovejuna Tenía mala fama Entre los ciudadanos Era lujurioso, soberbio Mentiroso Cruel con los hombres Y con las mujeres también Tenía por si fuera Poco mala relación con el alcalde Y despreciaba la autoridad De los reyes católicos Cometió varios delitos Hasta el secuestro Y llegó a provocar tal enojo Que los ciudadanos Se organizaron Y se rebelaron Y fue así Que en boca de la labradora Lope de Vega Escribe en el texto original Lo siguiente Los de Fuente Ovejuna Una noche del mes de abril De 1476 Se apellidaron Para dar la muerte A Hernán Gómez de Guzmán Comendador mayor De Calatrava Por los muchos agravios Que pretendían haberles hecho Y entrando en su misma casa Le mataron a pedradas Y aunque sobre el caso Fueron enviados Jueces Pesquisidores Que atormentaron A muchos de ellos Así Hombres como mujeres No les pudieron sacar Otra palabra Más que esta Fuente Ovejuna Lo hizo La frase Se hizo cotidiana Con el refrán Quien mató al comendador Fuente Ovejuna Mató al comendador En México Siglos después Francisco Gulles 1910 Aterrizó en la premisa Con esta frase Cuando el pueblo Dice que es de noche Aunque sea mediodía Hay que encender Los faroles Las anécdotas Acuden en referencia A lo que está pasando En México Y en Puebla Por supuesto El sentir común Refleja un descontento Al comportamiento De las autoridades En varios asuntos Quizá el principal Será en este momento El económico La gente no tiene dinero O lo que gana No le alcanza Y los gobiernos Suben los impuestos Privatizan los espacios En aras de obtener recursos Para cumplir con sus proyectos Esa situación Rebasa ya La molestia Derivada por la inseguridad Pública Un asunto cotidiano Que ha dejado De ser noticia Desde hace varios años Pero cuando no hay Para comer El pueblo despierta Hace 49 años Otra anécdota Sucedió en Puebla Un hecho Que puede pronosticar Un escenario Del 2024 La capital del estado Siempre había sido Gobernada por el PRI Y nadie En su sano juicio Podría auspiciar La idea En aquella época De que el PAN Pudiera ganar Alguna elección federal Gobernaba Luis Echeverría Álvarez Quien además De su proyecto Tercer mundista Enfrentó Problemas económicos Severos Para sustentar Sus acciones La inflación Se disparó El peso Se devaluó Y el presidente Ordenó El alza De El IVA Vinieron las elecciones De 1973 Para diputados federales En Puebla Nadie apostaba Por el triunfo Del PAN Pero algo sucedió El pueblo mostró Su hartazgo E hizo ganar A dos panistas Que tampoco habían Imaginado ganar En el primer distrito Fue electo Miguel Ángel Fernández Del Campo Machorro Y en el segundo distrito Alejandro Cañedo Benítez Los poblanos Supieron entonces Que si era posible Cambiar el rumbo El pan empezó A crecer Obtuvieron después Otras posiciones locales Gracias a los errores De los gobiernos Federal y local Quizá Valga la pena Bajo esa óptica Que los aspirantes A gobernar Puebla Consideren Los asuntos Económicos Los impuestos Las actitudes Los intereses Del pueblo Por encima De los del grupo Que los auspicia Y seguirá haciéndolo Pero no solo Esos factores Hay otros Hechos bochornosos Se han presentado En los últimos días Comprometiendo La ética Y honorabilidad De Jorge Estefan Chidiac A quien se le acusó En una grabación Divulgada Por Laida Sanzores De haber comprado La diputación Plurinominal De Puebla A Alito Moreno ¿Por qué se extrañan De esa curiosa Anécdota? ¿Acaso no ha sido Una práctica Normal en el PRI Eso de vender Las candidaturas? Por favor Hay casos notables De delegados Acusados De vender Candidaturas De presidentes De partido De hermanos Del todopoderoso Gobernante Nada nuevo Bajo el sol Eso de vender Las candidaturas O delegaciones O administraciones Fue una práctica Fue una práctica Muy conocida Por los aludidos Cuando se instaló Aquella frase De tener puntos De venta Para generar ganancias Al grupo En el poder ¿Cuántas anécdotas Podrían contarse? Hay un pasaje Bíblico Que describe La acción Según San Mateo Capítulo 25 Versículos 51 Y 52 Uno de los que estaban Con Jesús Sacó su espada E hirió al servidor Del sumo sacerdote Cortándole la oreja Jesús le dijo Guarda tu espada Porque el que a hierro mata A hierro muere Y algo así Podría aplicarse A lo sucedido En Fuente Ovejuna O en el dicho De Francisco Bulnes Cuando los gobiernos Se alejan del pueblo Pagan las consecuencias De la rebeldía Y qué mejor experiencia Que lo vivido Este domingo 13 De noviembre Donde parte del pueblo Salió a defender A una institución Que fue garante Del triunfo de Morena El INE Y que unió Los criterios De empresarios Grupos sociales Iglesia católica Partidos opositores A Morena Todo un cóctel Que puede ser explosivo Y por supuesto Habrá quien quiera Montarse en el descontento Ciudadano Para fortalecer Sus aspiraciones O por lo menos Así me lo parece Convá Convá Gracias por ver el video.